Al corte epidemiológico de este lunes, los hospitales de Oaxaca registran el 60.9% en ocupación de camas para la atención de pacientes COVID-19 y formaron los Servicios de Salud de Oaxaca. La jefa de la Unidad de Epidemiología de la institución, Yuko Nakamura López, indicó que del 16 de enero a la fecha se ingresaron a la red médica 55 nuevos pacientes, es decir, 423 personas hospitalizadas a causa del virus. 16 nosocomios muestran el 100% de ocupación de camas. Valles Centrales tiene el 75.6% de ocupación hospitalaria, Elismo 46.6%, Tuxtepec 38.1%, Costa 39.4%, Mixteca 67.3% y La Sierra 5.6%. La experta señaló que el número de contagios por la patología vírica en la entidad llegó a los 31.596 casos. Se sumaron este fin de semana 437 pacientes en 91 municipios, principalmente en los Valles Centrales. A nivel estatal, el día de hoy se reportan 31.596 casos confirmados, recuperados 28.539 y lamentablemente 2.293 defunciones. A nivel jurisdiccional, el día de hoy la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, reporta 21.821 casos confirmados y lamentablemente 1.213 defunciones. La jurisdicción sanitaria número 2, ITSMO, reporta 2.646 casos confirmados y lamentablemente 359 defunciones. La jurisdicción sanitaria número 3, la jurisdicción sanitaria número 4, Costa, reporta 1.577 casos confirmados y lamentablemente 150 defunciones. La jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, reporta 2.377 confirmados y lamentablemente 199 defunciones. La jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, reporta 1.028 casos confirmados y 85 defunciones. Del fin de semana se reporta un acumulado al día de hoy de 437 casos nuevos, 91 municipios en este fin de semana del 16 al 18. De estos, 128 son de Oaxaca de Juárez, 32 de la heroica ciudad de Oaxaca de León, 28 de Santa Lucía del Camino, 19 de Santa Cruz, Jojo Jotlán, diose de Santa María Huatulco, 11 de San Sebastián Tutla, 9 de San Juan Bautista Tustepec y 9 de Tlaculula de Matamoros. Los demás, tenemos 8 en Santa María Zompa.